... Allí imágenes de la crítica situación en la provincia de Catamarca. Reiteramos los datos, 5 muertos, 12 personas desaparecidas y 200 evacuados como consecuencia del temporal que afectó a varias localidades. Durante la noche de este jueves, uno de los aludes, reiteramos, se produjo en la Villa Turística el rodeo a 38 kilómetros de la capital catamarqueña. Las víctimas, entre ellas, dos chicos de 5 y 7 años, acampaban a la vera del río Ambato. La corriente del río arrastró autos y destrozó viviendas. También fueron afectadas las localidades de Tatón, Fiambalá y Ciján, en donde fuentes oficiales confirmaron más de 100 evacuados y 3 personas desaparecidas. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, informó que luego de un acuerdo con la gobernadora Lucía Corpacci, se decidió un amplio proceso de cooperación para las consecuencias que provocan este alud de barro y de piedras que afectó a las localidades del Rodeo y Ciján. Las autoridades nacionales han ido al lugar. En principio, el jefe de gabinete confirmó que a las 3 de la tarde partieron hacia Catamarca la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y también el secretario del área, Sergio Berni, el subsecretario de abordaje territorial de Ministerios de Desarrollo Social, Carlos Montaña. Todos ellos ya están en el lugar desde hace unas cuantas horas.